El año 2014 pasará la historia por la proclamación de Felipe VI como rey, a quien corresponde el mando supremo de las Fuerzas Armadas de acuerdo con la Constitución. El 12 de octubre presidió por primera vez como tal el desfile del Día de la Fiesta Nacional acompañado de la reina y las infantas. 2014 también supone un punto de inflexión por la ya emprendida transformación de las Fuerzas Armadas al objeto de simplificar su organización, redistribuir competencias y en definitiva ganar eficacia. En esta línea se ha creado el mando conjunto de operaciones especiales y consolidado el mando conjunto de ciberdefensa. Este esfuerzo de modernización y evolución de las Fuerzas Armadas para responder a las demandas de seguridad de la sociedad española y a la situación internacional requiere una financiación estable y creciente. De hecho, los presupuestos para 2015 invierten al fin su tendencia a la baja desde 2008, aunque muy levemente. Van a permitir que se aborde el desarrollo de los programas de las fragatas F-110 y de los vehículos blindados 8x8. En el ámbito del personal, la gran novedad es la aprobación del anteproyecto de ley por el que se modifica la ley de carrera militar de acuerdo con la ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. 2014 ha sido además un año de efemérides. La Academia de Artillería de Segovia, el centro de formación militar en activo más antiguo del mundo, celebró en mayo su 250 aniversario. El Ejército del Aire ha festejado sus 75 años con numerosos actos, como el Festival Aéreo Internacional en la base de Torrejón, al que asistieron cerca de 250.000 personas. El CSDN contó con el rey Felipe VI en la clausura de los actos conmemorativos de su 50 aniversario. Con todo, el servicio a la sociedad y el compromiso de España con la seguridad en el mundo han encontrado de nuevo su mayor repercusión popular y mediática en las actuaciones públicas y misiones internacionales. La Unidad Militar de Emergencias, dependiente ahora del GEMAD, se ha convertido ya en referente nacional e internacional por su trabajo en catástrofes. España preside este año la iniciativa 5,5 Defensa. La participación de banderas de países miembros en el desfile de la fiesta nacional subrayó la cooperación esencial para la confianza y la seguridad mutuas entre países ribereños del Mediterráneo Occidental. En el marco de la OTAN, la base de Rota ha acogido este año dos de los cuatro destructores estadounidenses que participan en la defensa antimisiles. La fragata Cristóbal Colón fue el buque insignia de la agrupación naval de la OTAN que participó en la lucha contra la piratería en el Índico. En 2015 se enviarán cuatro cazas Eurofighter en misión de control y vigilancia en el mar báltico y se desplegará una batería antimisiles Patriot en Turquía. La relación con Estados Unidos atraviesa uno de los mejores momentos y no el mejor, según el propio ministro de Defensa. La presencia de un destacamento de marines en la base de Morón contribuye a ello. La cooperación con nuestros aliados europeos se ha reforzado asimismo tanto en el orden industrial como en el operativo. Tropas españolas participan en la pacificación de la República Centroafricana y Malí, donde un general español manda la misión europea. Y aunque con menor ruido mediático, España mantiene su compromiso con la paz en Bosnia-Herzegovina, Afganistán, Líbano, Somalia y Océano Índico. Por último, España se sumó a la coalición contra el fanatismo yihadista con el respaldo del 98% de los votos del Congreso a la propuesta de una nueva misión en Irak para formar y entrenar a su ejército. 2014 ha quedado marcado, sin embargo, por cuatro repatriaciones en circunstancias extremas, dos de civiles y personal diplomático en Trípoli, con dos días de diferencia, y otras dos de enfermos del ébola desde Liberia y Sierra Leona. En los cuatro casos, el Ministerio de Defensa culminó con éxito el encargo del Gobierno, no exento de riesgos. Fueron operaciones eficazmente organizadas y ejecutadas de forma impecable por unos equipos de los que el ministro Morenes ha destacado su envidiable espíritu humano y de servicio.